Esto se llama La cumbia del solitario, señores El éxito de la familia Álvarez Sí, señores Todo mundo al centro de la pista, señores Porque aquí comienza lo nuevo de los nuevos, sí, señores El grupo El grupo Loco Amor Y mi compadre ¿Quién más? Michelle Junior Ahí Saola Toda banda Ya presente Sí, señores La música nueva Los temas 20, 21 Para toda la banda Ya presente Escúchalo, bonito Ahí Saola Oye nomás, pero qué sabroso Miren lo bonito Escúchalo Disco nuevo, señores Venga, bonito Comienza Ahí Ahí Saola Toda la gente Toda la banda poblana Saola Bienvenidos, señores Un éxito más Venga, bonito Venga, bonito El sabor Ahí Sí, señores Mi compadre Michelle Junior Y su grupo Loco Amor Para toda la gente Toda la gente poblana Sí, señores Sí, señores Bonita la guitarra Bonita la guitarra Escucha Ahí Cumbia Cumbia El sabor El sabor De los saúdos El sabor El sabor Venga, bonita la cumbia Sabor Toda la banda Ya presente Sí, señores Bienvenidos a los éxitos Yeah Esto para Aldo Aldo Santer Sí, señores Gozando el sabor Ahí Disco nuevo, señores el éxito de la familia Alvarez la cumbia del solitario para todo el mundo señores ahí un éxito más de mi señor padre mi señor sonido estar desde Ciudad de San ahí escúchalo bonito toda la banda toda mi gente de Seattle sí señores ya presenté ya llegó la gente de Oregon esto es para mamá Changa llegó mi compadre sonido super lucky ahí vengan a saberlo son rica la cumbia bonita la cumbia señores a a a a Cristi Pente ahí y que suene la guitarra que comprido a a a y que suene la guitarra Compañe, ahí, Michelle Junior, y su grupo, Loco Amor, Ah, Shaol, escuchen lo bonito señores, lo nuevo de lo nuevo, Shaol, producciones de la fantasmera, como siempre, sacando los éxitos, si señor, vengo bonito, ahí, ahí, Shaol, Estrellita Villín, si señores, la reina de la cumbia en México, toda la banda bonita, ahí está para el chaparrito del sabor, y los intrépidos del sabor, Llegó mi compadre, Oscar Bucermanía, toda la banda, Sonido Santa Marta, toda mi gente de Nueva York, ahí está para el galán del trópico, si señor, Mi compadre, Justin Mix, ahí, llegó el tremendísimo Fire, y toda la banda, Sergio Manuel Barrales, Gavito, ahí, sí señor, venga, ándele que agoniza y se va, Cumbia, bonito los éxitos señores, escucha, un éxito más, de la familia Alvarez, Michel Junior, y su grupo, Loco Amor, ¡No se va! Bonita la cumbia, Ay, hasta ahí, chamacos, el tema nuevo, sí señor, de mi compadre Michel Junior, y su grupo Loco Amor, el tema que nos dijo, la cumbia, la cumbia del solitario. ¡No se va a dar el video del tránsito, sonidos en México!